hola chicos y para tejer este top vamos a necesitar y luego estambre de cualquier estilo y color en esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de estos tres colores este es un hilo macramé 100% acrílico y aunque su grosor es de 2.5 milímetros para realizar este top necesitamos que la puntada nos quede un poquito suelta entonces yo voy a utilizar este gancho de crochet de 3 milímetros les recomiendo utilizar el gancho de crochet de al menos medio número por encima de lo recomendado en la etiqueta del ovillo cinta métrica una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del ancho del busto esa medida la vamos a tomar de esta manera teniendo todo esto listo comencemos y bien chicos vamos a comenzar realizando la bruga entonces yo lo voy a hacer en negro pero como en cámara el hilo negro no se aprecia bien entonces sólo para demostrarles y para enseñárselas a realizar voy a utilizar este color bien entonces para realizar esta bruga vamos a realizar el anillo mágico en el anillo mágico entonces colocamos la hebra sobre la palma de la mano le damos la vuelta de esta manera hacemos una especie de x acá giramos tomamos nuestra agujita pasamos en la primera hebra por debajo y traemos la hebra que está en la parte de atrás la traemos hacia el frente sujetamos acá retiramos los dedos y posicionamos la hebra con la que vamos a tejer si aquí hacemos una cadenita para sujetar esta cadenita la apretamos bien fíjense ya tenemos nuestro anillo mágico esto lo desenredamos lo podemos cerrar un poquito para trabajar más cómodamente y ahora sí aquí en el anillo mágico entonces vamos a realizar dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer cinco puntos altos pero ya las cadenas me cuentan como el primero entonces comenzamos a hacer el segundo enlazamos traemos hebra en el punto alto me quedan tres aros en lazo paso por dos en lazo paso por dos ya llevo dos completos cinco se ve de esta manera fíjense aquí tenemos los cinco puntos altos ahora podemos cerrar el anillo tiramos de él apretamos fuerte y fíjense esta va a ser la parte de abajo de la oruga así por decir la colita entonces vamos a comenzar a crecer ahora para comenzar la segunda vuelta hacemos dos cadenitas giramos y vamos a hacer un aumento si entonces enlazamos fíjense vamos a tejer en este primer agujerito al tejer en este primer agujerito que es la base de las cadenas hacemos un aumento en este costado entonces hacemos un aumento acá ya tendríamos dos puntos altos porque las dos cadenas me cuentan como el primero ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los tres puntos que siguen si entonces fíjense aquí está el agujerito allí tenemos uno ya no vamos a hacer aumentos hacemos el segundo en el puntito de al lado y hacemos el tercero en el punto de al lado sí y ahora aquí al final en las dos cadenitas vamos a tejer también un aumento en esta vuelta comenzamos y finalizamos con aumento enlazamos y allí sobre la última cadenita atravesamos y en ese agujerito vamos a tejer dos puntos altos hacemos uno y el segundo si fíjense de esta manera se ve la segunda vuelta aquí en esta segunda vuelta deberíamos de tener siete puntos altos ahora para comenzar la tercera vuelta sin hacer cadenas ni nada así como estamos giramos en este sentido y vamos a deslizarnos en tres puntos sí pero este primer puntito que es el último agujerito que tenemos acá que es el primer punto no lo vamos a deslizar como tal sino que simplemente lo vamos a saltar si entonces decimos que llevamos uno deslizamos en el segundo fíjense saltamos este llevamos uno en el segundo si deslizamos hacemos punto deslizado y en el tercero también hacemos punto deslizado fíjense estoy saltando 12 y quede en el tercer punto alto ahora en la parte de acá hacemos dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y allí en ese mismo agujerito donde deslice voy a tejer el aumento para completar el segundo punto alto si ya tengo dos ahora en este punto y en este punto de acá en cada uno también vamos a hacer aumentos si entonces en el puntito siguiente tenemos dos puntos de esta manera completamos el aumento y en el tercero volvemos y repetimos dos puntos altos allí dentro del mismo agujerito uno y dos de esta manera en esta tercera vuelta debo de tener seis puntos altos si me queda aumento en tres puntos ahora para comenzar la cuarta vuelta hacemos dos cadenas giramos estas dos cadenitas me cuentan como el primer punto alto y siempre que comenzamos con las dos cadenitas vamos a hacer un aumento aquí en la esquina y un aumento al final si entonces enlazamos para completar el aumento fíjense el agujerito que es la base de las cadenas allí voy a tejer el punto alto de esta manera completo el aumento y ahora voy a tejer un punto alto normal sin aumento ni nada un punto alto normal sobre cada uno de los puntos voy a tejer uno dos tres y cuatro dejamos pendiente el último punto que son las dos cadenitas porque allí finalizamos también con aumento y cuatro puntos altos ahora aquí al final que tengo las dos cadenitas con las que tome altura en esas dos cadenitas debo de tejer el aumento si entonces enlazo fíjense aquí está una y dos allí en la segunda atravieso la aguja y hago el aumento tejo uno y tejo el segundo punto alto allí ahora aquí al final de la cuarta vuelta debemos de tener ocho puntos altos y ahora vamos a repetir este bloque si por decirlo de alguna manera estas dos vueltas deslizamos tres puntos y tejemos lo de arriba exactamente igual si entonces les repito nuevamente para comenzar la quinta vuelta aquí sin hacer cadenas de separación ni nada giramos fíjense como lo giro en este sentido y acá tenemos que deslizar en tres puntos pero como les comenté el primer puntito no lo vamos a deslizar como tales sino que lo vamos a saltar si entonces saltamos el primero deslizamos en el segundo y deslizamos en el tercero si quedamos acá ahora luego de que deslizamos en el tercer punto alto hacemos dos cadenitas que nos cuentan como un punto alto allí siempre vamos a completar el aumento entonces enlazamos y en ese primer punto donde acabamos de deslizar hacemos el punto alto y completamos el aumento ahora en los siguientes tres puntos en cada uno vamos a hacer aumento si entonces en este en este y en este vamos a tejer en cada puntito un aumento y así completamos los ocho puntos si fíjense en esta vuelta debemos de tener también ocho puntos ahora como esta era la vuelta que deslizaba en esta vuelta no tenemos que deslizar si comenzamos la sexta vuelta tejiendo dos cadenitas giramos hacemos el aumento siempre que comenzamos completamos el aumento en la parte de acá y acá vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos y en el último punto tejemos el aumento si aquí donde están las dos cadenitas hacemos el aumento del final en esta vuelta recordamos que es aumento al comienzo y aumento al final entonces acá vamos a tejer 1 2 3 4 5 y 6 puntos sin aumento 6 puntos altos normales y 6 puntos altos normales como les dije me queda el último punto que son las dos cadenitas finalizamos tejiendo un aumento allí lo hacemos exactamente igual como lo hemos venido haciendo tenemos el primer punto del aumento y el segundo punto del aumento entonces aquí al final de la sexta vuelta debemos de tener 10 puntos altos y fíjense que esto ya está tomando forma ahora para comenzar la séptima vuelta repetimos la secuencia que es deslizar los tres puntos y entonces giramos salto el primer punto en el segundo entonces le deslizó el segundo deslizó el tercero hago las dos cadenitas allí mismo completo el aumento ya llevo dos puntos altos y en los siguientes cuatro puntos altos hago un aumento si hago uno dos tres y cuatro en estos cuatro voy a hacer un aumento en cada punto y al final debo de tener 10 puntos altos entonces aquí en esta séptima vuelta tengo 10 puntos con un total de aumentos en 5 puntos si ahora para comenzar la octava vuelta seguimos la secuencia como en esto fue la vuelta que deslizamos en esta vuelta no tenemos que deslizar comenzamos con dos cadenitas giramos aquí si hacemos aumento al comienzo completamos el aumento acá seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto y finalizamos acá en la cadenita en la segunda cadena tejiendo el aumento de este costado en esta octava vuelta al final debemos de tener 12 puntos altos de esta manera se ve la octava vuelta fíjense ahora ya casi vamos a finalizar nos quedan dos vueltas y finalizamos entonces para comenzar la novena vuelta estamos acá giramos como siempre pero acá en lugar de deslizar tres puntos vamos a deslizar en cuatro puntos entonces como siempre como hemos venido haciendo saltamos el primero deslizamos en el segundo deslizamos en el tercero y deslizamos en el cuarto si de esta manera se ve así en la parte de acá tenemos dos cadenitas y hacemos como siempre el aumento de este costado y ahora en los siguientes cinco puntos altos vamos a tejer también un aumento si entonces 1 2 3 4 y en el quinto punto alto al final de esta vuelta debemos de tener 12 puntos altos porque aquí ya tenemos un aumento y hacemos aumento en los siguientes cinco puntos altos tenemos 2 y de esta manera finalizamos la novena vuelta fíjense cómo se va viendo llevamos 2 4 6 8 y esta es la novena vuelta ahora para hacer la décima vuelta como esta fue la vuelta en la que deslizamos entonces la décima vuelta la comenzamos tejiendo dos cadenitas giramos como siempre hacemos el aumento acá en el costado entonces en este primer agujerito completamos el aumento y ahora tenemos un punto alto sobre cada punto alto de manera normal y finalizamos tejiendo el aumento acá en la segunda cadenita si en esta vuelta que es la vuelta número 10 al final debemos de tener 14 puntos altos altos y de esta manera finalizamos la vuelta número 10 fíjense aquí ya tenemos el cuerpo de nuestra oruga ahora lo único que nos queda por hacer es la cabecita sí para hacer la cabeza entonces giramos y en la parte de acá nos vamos a deslizar en 5 puntos altos y saltamos el primero como siempre entonces decimos deslizamos en el segundo en el tercero y en el cuarto y en el quinto punto deslizamos en los primeros cinco puntos altos hacemos dos cadenitas que me cuentan como un punto alto y ahora vamos a tejer seis puntos altos de manera normal si esto es para hacer lo que es la cabecita entonces ya tenemos el primero las dos cadenitas cuentan como el primer punto alto hacemos el segundo aquí no vamos a hacer aumentos ni nada el tercero en el punto de al lado ahora para completar la cabecita vamos a hacer una última vuelta si aquí ya llevamos 10 esta es la vuelta 11 y finalizamos con la vuelta 12 entonces para hacer acá hacemos una cadenita giramos y aquí si en el primer punto o sea en el primer agujerito vamos a tejer un punto bajo en el segundo punto vamos a hacer una pequeña antena entonces en el segundo punto tejemos punto bajo y para hacer esta antena entonces hacemos luego tres cadenas una dos y tres vamos a hacer el punto picot si sujetamos acá y en estos dos puntos y en estas dos hebras perdón en estas dos hebras de acá atravesamos la aguja traemos hebra y aquí vamos a hacer un punto bajo de esta manera hacemos la pequeña antena hacemos un punto bajo en el punto de al lado otro punto en el punto de al lado en este punto si fíjense hicimos un punto y en el siguiente punto hacemos la otra antena entonces para hacer la otra antena luego del punto bajo hacemos una dos tres cadenas si sujetamos acá y en estas dos hebras que están aquí traemos el hilo y hacemos el punto bajo si finalizamos tejiendo punto bajo en el puntito siguiente y un último punto bajo sobre la segunda cadenita fíjense aquí están las dos cadenas sobre la segunda cadena hacemos el último punto bajo y de esta manera ya finalizamos nuestra oruda fíjense ahora ya podemos cortar esta hebra para cortar la hacemos una cadenita sacamos un poquito larga siempre sacamos un poquito larga para luego tener hebra que ocultar si cortamos esta hebra la retiramos y esta la estiramos así bien fíjense así queda nuestra oruga ahora como tenemos nuestra oruga así desde allá vamos a decir que este va a ser el derecho del top si en el que la oruga se ve de esta forma fíjense cómo se ven las antenas yo por lo general me guío por cómo se ven las antenas así se ven en lo que voy a considerar de ahora en adelante el derecho y así se ven en lo que voy a considerar de ahora en adelante el revés si este va a ser el revés de mi top fíjense que aquí casi no se les ve el detalle mientras que por el derecho se ven de esta manera entonces para realizar este top debemos estar muy conscientes de la continuidad y de la forma de tejer si ahora vamos a hacer acá los agujeritos para sacar las alas entonces teniéndolo posicionado desde el derecho recuerden que nosotros tejemos en este sentido entonces fíjense estas hebras que nos van a quedar ahorita las tenemos que ir ocultando si ya saben que a mí me gusta ir ocultando a medida que voy tejiendo si no saben cómo ocultar estas hebras aquí en pantalla les dejo el enlace a un vídeo que tengo específicamente de cómo ocultar estas hebras bien entonces teniéndolo así desde el derecho si estuviéramos tejiendo comenzamos acá fíjense en esta vuelta de acá está en la cabecita vamos a comenzar en esta esquina entonces donde están las antenas en la parte superior del top y la colita pues en la parte inferior del top comenzamos acá en la parte superior entonces acá siempre que cortamos la hebra y comenzamos si van a hacer cambios de color todavía no es el momento si aquí debemos mantener esta parte la debemos hacer del mismo color de la oruga bien entonces aquí comenzamos haciendo el nudo deslizado y buscamos acá el último agujerito disponible en esta esquinita el último puntito disponible allí atravesamos el nudo esto lo ajustamos hacemos la primera cadenita que va a sujetar y ahora vamos a tejer dos cadenas que cuentan como el primer punto alto hacemos dos cadenitas que cuentan como el punto alto bueno en realidad tenemos tres cadenas pero la primera es la que nos va a sujetar el tejido si ahora hacemos una tercera cadena que es la cadena de separación porque vamos a hacer el punto b entonces en total aquí tengo cuatro cadenas enlazo y allí mismo donde acabé de atravesar la aguja voy a tejer un punto alto aquí va a costar un poquito porque esto está apretadito pero allí lo logramos atravesar y aquí vamos a tejer un punto alto si de esta manera tenemos un punto b si ahora como estamos en la parte superior recuerden que en las alas en la parte superior son más anchas entonces para llegar hasta acá hasta este puntito vamos a tejer desde acá cinco cadenas sí porque estamos en la parte superior hacemos cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco cadenas pasamos a esta esquinita en el primer puntito que veamos que está más hacia afuera enlazamos y volvemos y repetimos la puntada b la puntada b es un punto alto una cadena y un punto alto entonces en el último agujerito que veamos allí disponible atravesamos y tejemos un punto alto una cadena y un punto alto y ahora como estamos hacia la parte inferior del top en la parte de acá como la alita se hace más chiquita entonces aquí solamente vamos a tejer una separación de tres cadenas una dos y tres si enlazamos y repetimos la puntada b en el último puntito fíjense aquí yo tomo el último agujerito que se ve más hacia afuera allí hago punto alto una cadena y punto alto de esta manera me quedan los agujeritos de donde yo voy a comenzar a tejer las alitas entonces ya podemos cortar la hebra en la parte de acá para cortarla hacemos una cadenita sacamos un poquito larga ahora vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado pero como les dije cuando tejemos el top mariposa tenemos que estar muy conscientes del sentido en el que estamos tejiendo si entonces yo comencé a tejer acá seguía hacia acá sigo la secuencia es como que yo estuviera tejiendo en este sentido y ahora debo comenzar acá si finalice en la parte de abajo pues comienzo en la parte de abajo entonces como siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado y atravesamos la aguja pasamos el nudo ajustamos hacemos la primera cadenita de sujetar exactamente lo mismo que hicimos aquí dos cadenas que me cuentan como el punto alto una cadenita adicional que es la cadena de separación y tejo el punto alto para completar la puntada b ahora voy a repetir lo mismo solo que al contrario si fíjense cómo estoy en la parte de abajo aquí entonces tengo que hacer tres cadenas de separación punto b y como ya llegué a la parte superior entonces hago cinco cadenas de separación punto b exactamente lo mismo si sólo que cambiamos la secuencia tres cadenitas punto b cinco cadenas punto b esto ya lo podemos hacer sin mucha guía y aquí ya tenemos lista nuestra oruga para comenzar a hacer el top mariposa si fíjense cómo queda entonces para comenzar a tejer yo aquí ya tengo lista mi oruga en negro porque yo lo voy a hacer en negro en combinación con amarillo entonces estoy aquí por el derecho bueno les enseño aquí con esta estamos desde el derecho si estas hebras si desean oculten las a mí me desespero un poquito tenerlas por allí pero bueno entonces teniendo nuestro lugar desde el derecho si estamos así vamos a comenzar acá fíjense en este agujerito que tiene la puntada de allí es donde voy a comenzar yo siempre voy a comenzar desde el derecho entonces aquí es donde voy a comenzar les demuestro rápidamente aquí ya podemos hacer el cambio de color yo voy a comenzar con este amarillo entonces hacemos el nudo deslizado aquí en este agujerito atravesamos la aguja así les estoy enseñando con este color porque el negro es a mí me encanta el negro pero fíjense que en cámara no se nota nada entonces atravesamos acá pasamos el nudo deslizado ajustamos hacemos la primera cadenita que es la que ajusta dos cadenas más que me cuentan como el primer punto alto y tejemos cuatro puntos altos en total ya tengo uno y hacemos tres puntos altos allí sí entonces voy a hacerlo en el negro y completo el cuarto punto alto si fíjense en el espacio de la vez me queda de esta manera ahora hacemos una cadenita de separación y aquí estoy en el espacio fíjense esta es la cabecita este es el espacio que tiene las cinco cadenas entonces como éste tiene cinco cadenas aquí adentro vamos a tejer cinco puntos altos aquí ya hicimos la cadena de separación y hacemos ahora acá cinco puntos altos y cinco puntos altos si fíjense vamos así hacemos una cadenita de separación y en la siguiente ve fíjense en la siguiente ve en este agujerito allí adentro vamos a tejer pero únicamente tres puntos altos si enlazamos y allí en esta vez hacemos tres puntos altos volvemos y tejemos una cadena de separación y aquí en el espacio de las tres cadenas así como ya estoy hacia abajo del top en el espacio de las tres cadenas pues allí tengo tres puntos altos nada más a una cadena de separación y fíjense vamos a tratar de mantener un poquito la simetría si comencé acá en esta puntada ve con cuatro puntos altos finalizó en la última puntada ve también con cuatro puntos altos si fíjense ahí está el agujerito entonces allí adentro voy a tejer cuatro puntos altos y de esta manera finalizamos la primera vuelta fíjense esto se va a ir viendo así ahora para comenzar la segunda vuelta recuerdan que acá cuando hacíamos la oruga deslizamos en tres puntos sí entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo estando acá giramos deslizamos en tres puntos entonces el primero lo saltamos decimos que lo deslizamos deslizamos en el segundo y deslizamos en el tercero entonces en este tercer punto hacemos dos cadenitas enlazamos completamos el aumento fíjense allí en ese mismo agujerito completamos el aumento y en el punto de al lado me tiene que quedar este puntito allí hago otro aumento si total que aquí en el borde tanto en este borde como en este borde siempre me van a quedar cuatro puntos altos entonces me queda este aumento y hago en el siguiente punto otro aumento 1 y 2 aquí nos deslizamos para ir dando las formas ahora ya finalizamos el primer grupo para pasar al siguiente grupo que vienen siendo estos tres puntos altos hacemos dos cadenas de separación y en cada uno de estos tres puntos altos vamos a tejer un aumento si hacemos entonces dos cuatro y seis puntos y aquí vamos a tratar de identificar los grupos sin fíjense yo tengo un grupo de cuatro acá tengo uno dos tres cuatro y cinco grupos así que son las cinco partes en las que estoy tejiendo ahora para pasar al siguiente grupo que es un grupo de tres puntos altos hacemos dos cadenitas de separación y vamos a mantener estos tres puntos altos pero los vamos a hacer los tres en la puntada central si enlazamos fíjense aquí está el grupo de tres hacemos nuevamente tres puntos altos pero todos los vamos a hacer en este puntito del centro hacemos uno dos y tres fíjense ya me va a ir quedando así ahora pasamos al siguiente grupo que ahora este grupo es el que tiene los cinco puntos altos si siempre que vamos a cambiar entre grupo y grupo hacemos dos cadenitas de separación ahora en el grupo de cinco puntos altos repetimos lo mismo que en el grupo de tres puntos altos vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos si total que este grupo va a pasar de cinco en la segunda vuelta va a tener ahora diez puntos altos enlazamos y vamos a hacer un aumento de dos puntos altos en cada uno aquí les recomiendo que vayan contando los puntitos porque todas las tallas hasta este punto vamos exactamente igual si entonces aquí tenemos diez puntos altos como vamos a cambiar ahora a este grupo de cuatro puntos hacemos dos cadenas de separación y acá siempre este borde y este borde lo vamos a mantener igual si aquí teníamos cuatro puntos pero haciendo dos aumentos en dos puntos entonces repetimos los cuatro puntos pero vamos a hacer aumento en el primer punto si hacemos dos puntos altos para completar el aumento 1 2 y en el puntito de al lado hacemos otro aumento y de esta manera completamos los cuatro puntos de esta orilla 3 y 4 fíjense de esta manera se va viendo la segunda vuelta ahora para comenzar la tercera vuelta repetimos lo mismo que hicimos acá si vamos a deslizarnos en tres puntos entonces giramos esto siempre lo vamos a mantener igual entonces saltamos el primero decimos como que deslizamos el primero deslizamos en el segundo y deslizamos en el tercero ahora aquí en este tercer punto hacemos dos cadenitas completamos el aumento ya tenemos dos puntos altos me queda solo un puntito y allí hacemos el siguiente aumento y completamos los cuatro puntos altos uno y dos de esta manera fíjense esto me va a ir dando la forma así como escalonada ahora vamos a saltar al siguiente grupo como siempre entonces dos cadenitas aquí lo que es este comienzo ya no se los voy a enseñar más porque va a ser repetir exactamente lo mismo si hasta antes de llegar a cada grupo ahora aquí estamos en el grupo de los 10 puntos altos en el que habíamos comenzado acá con 5 y aquí vamos a hacer un aumento intercalado sí que quiere decir esto que en el primer punto fíjense aquí están las dos cadenas en el primer punto tejemos un aumento hacemos dos puntos altos y en el siguiente punto hacemos solo un punto alto si allí no hacemos aumento en el siguiente punto hacemos un aumento o sea tenemos todos en el mismo agujerito 1 y 2 y seguimos repitiendo hasta finalizar este grupo al final deberíamos de tener acá 15 puntos altos bien y hago el último punto en el último punto me corresponde uno solito si ahora este grupo quedó con 15 puntos altos hacemos para saltar al siguiente grupo dos cadenitas y como aquí está el grupo de tres puntos altos estos son los que están en el centro volvemos y repetimos tres puntos altos pero tejiendo los tres en la puntada central y ahora fíjense hacemos dos cadenitas porque vamos al siguiente grupo y aquí tenemos el grupo fíjense donde comenzamos con tres cadenitas tres puntos altos aquí tenemos seis y aquí repetimos lo que acabamos de hacer acá hacemos aumentos intercalados y entonces comenzamos en el primero con un aumento finalizamos aquí en este grupo deberíamos de tener nueve puntos altos bien ahora acá como ya estamos en el borde fíjense aquí están los cuatro puntos les repito por última vez lo que vamos a hacer en este orillo hacemos las dos cadenitas y para mantener así como estos escaloncitos entonces hacemos un aumento en el primero y un aumento en el segundo punto completamos los cuatro puntos si fíjense esto ya va a ir tomando forma que esto se les haga así no se preocupen es normal a medida que él vaya expandiéndose esto va a ir tomando forma si así se ve la tercera vuelta ahora para comenzar la cuarta vuelta recuerden que el comienzo es el mismo que les he enseñado si deslizamos en tres puntos hacemos dos aumentos y nos vemos acá y bien chicos aquí ya hice el comienzo como les dije los cuatro puntitos ahora para pasar a este bloque hacemos dos cadenitas y ahora en este bloque en la parte de acá que viene siendo el de la parte de abajo vamos a hacer aumentos pero únicamente vamos a hacer un aumento en el primer punto y en el último si en el resto de los puntos vamos a tejer un punto alto de manera normal entonces comenzamos tejiendo el aumento aquí en el primer puntito finalizamos con el aumento uno y dos fíjense así se ve esta vuelta el centro este bloque lo mantenemos como lo hemos venido haciendo dos cadenitas y tres puntos en el puntito central ahora tejemos las dos cadenas de separación y en el siguiente punto que es el de la parte superior del top hacemos lo mismo que acabamos de hacer acá aumento en el primero aumento en el segundo y en el resto de los puntos un punto alto de manera normal al final de este bloque deberíamos de tener 17 puntos altos y entonces comenzamos el aumento finalizamos haciendo las dos cadenitas y aquí como siempre aumenta en el primero y aumenta en el segundo y de esta manera fíjense así se va a ir viendo esto es la vuelta número 4 ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 4 en la vuelta número 5 y en la vuelta número 6 sí que es lo que vamos a hacer entonces deslizamos acá exactamente como les enseñé y acá en los grupos en los grupos grandes únicamente vamos a hacer aumento al comienzo y aumento al final si mantenemos los tres puntos altos en la puntada central en el siguiente grupo aumento al comienzo y aumento al final únicamente finalizamos y comenzamos de la misma manera hacemos dos vueltas más repitiendo exactamente lo mismo bien y aquí ya estoy finalizando la sexta vuelta fíjense esto se va a ir viendo así sí entonces para que tengan una referencia en esta sexta vuelta en el bloque pequeño sea el bloque de abajo debieron de tener acá 15 puntos altos y en el bloque de acá arriba hacia el bloque más grande deben de tener acá 21 puntos altos bien hasta aquí nos va a llegar este color aquí vamos a hacer el cambio de color de momento todas las tallas hasta este punto estamos exactamente iguales sí entonces para que tengan una referencia siempre que medimos vamos a medir desde lo que consideramos el centro de la oruga hasta acá esto debería de medir aproximadamente nueve centímetros entonces cómo vamos a hacer el cambio de color cortamos esta hebra hacemos una cadenita sacamos un poquito larga pero aquí yo no voy a hacer el cambio de color todavía sino fíjense este es el revés finalizamos acá siempre comenzamos con el pala de la parte izquierda yo no voy a hacer el cambio de color sino que voy a tejer esto en la parte de acá así a mí me gusta irlo haciendo así porque esto lo tenemos fresquito lo podemos recordar fácilmente para hacerlo en este lado bien entonces comenzamos les voy a enseñar sólo el comienzo porque como esto lo acabamos de realizar pues lo tenemos a un fresquito en la mente sí entonces estamos acá desde el derecho el derecho de mi oruga les enseño nuevamente por si se les perdió fíjense el derecho de la oruguita se ve así mientras que el revés está así bien entonces buscamos el hilo como siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado y como les dije aquí vamos a mantener siempre la continuidad de nuestro tejido cuando comenzamos aquí comenzamos acá desde el derecho entonces si yo hubiese seguido tejiendo tejo de esta forma ahora voy a comenzar a tejer acá ahora voy a tejer de la parte de abajo hacia arriba sí entonces al igual que el comienzo aquí en el primer agujerito paso el nudo ajusto la primera cadenita para sujetar hago las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y que es lo que hacemos acá completamos cuatro puntos altos porque este es el borde de abajo sí entonces yo tengo uno hago el segundo el tercero y el cuarto entonces como vamos a pasar al siguiente grupo aquí comenzando hacíamos únicamente una cadenita de separación sí entonces aquí como estoy en el grupo de tres cadenas pues allí hago tres puntos altos hago una cadena de separación y aquí como estoy en la puntada b central allí fíjense qué es lo que mantenemos tres puntos altos entonces tengo allí nuevamente tres puntos altos hago sólo una cadenita de separación y aquí ya estoy en el grupo de las cinco cadenas entonces allí hago cinco puntos altos hago cadenita de separación y aquí estoy en la última puntada b fíjense allí se ve el agujerito y allí como este el borde entonces allí tengo cuatro puntos altos y cuatro puntos altos así se ve la primera vuelta entonces comenzamos la segunda vuelta como siempre lo hemos hecho giramos deslizamos los tres puntos y fíjense lo que vamos a hacer a continuación colocarlo acá por el derecho esto va a ir así ya finalizamos la primera vuelta y lo que vamos a hacer a continuación es repetir exactamente lo mismo si yo no se los voy a enseñar porque ya se los acabé de enseñar acá pero de todas maneras acá les voy a colocar una imagen de qué es lo que tienen que hacer exactamente en cada una de las vueltas entonces aquí les dejo la imagen especificando la cantidad de puntos de cada bloque principalmente les voy a colocar el bloque grande y el bloque pequeño si ustedes ya saben cómo comenzar lo que se hace acá en el centro y cómo finalizar bien y bien chicos entonces una vez que finalicemos hasta este punto esto se ve de esta manera aquí todas las tallas hasta aquí vamos exactamente igual si yo les voy a decir cuando van a tomar la medida cada talla que es donde se va a hacer la diferencia bien entonces aquí estoy desde el derecho aquí no se aprecia pero mi oruguita aquí está en el derecho si hemos estado haciendo las cosas correctamente deberíamos tener esta hebra acá hacia arriba y aquí finalizamos con la hebra hacia abajo bien entonces comenzamos desde el derecho fíjense acá donde finalizó la hebra aquí cuando finalizamos tal vez no nos dimos cuenta pero fíjense finalizamos desde el revés si eso significa que la siguiente vuelta que vamos a comenzar la comenzamos aquí desde el derecho bien entonces vamos a comenzar acá y fíjense aquí no vamos a comenzar en el último punto sino que en el 12 y aquí en el tercer punto es donde vamos a comenzar atravesamos la aguja fíjense que estoy tejiendo donde están las antenas la parte superior atravesamos la aguja ajustamos la primera cadenita para sujetar y hacemos dos cadenas y estas dos cadenas me cuentan como el primer punto alto y repito esto mismo si hacemos cuatro puntos altos entonces hago el aumento allí de esta manera me va quedando recuerden ir ocultando las hebras ahora en la parte de acá aquí ya vamos a comenzar a hacer la separación del ala sí entonces vamos a tejer hasta llegar acá pero aquí vamos a repetir lo mismo que veníamos haciendo entonces luego del cuarto punto alto hacemos las dos cadenitas de separación enlazamos y tejemos exactamente lo mismo que habíamos hecho en la parte de acá vamos a hacer un aumento al comienzo y un aumento acá al final de resto hacemos un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la parte de acá y finalizamos acá haciendo el aumento aquí en el último punto entonces si vienen contando los puntos al igual que yo en este bloque debemos de tener 23 puntos altos bien ahora como aquí vamos a hacer la separación del ala entonces ya no vamos a trabajar más hacia este lado si esta va a ser la parte de abajo del ala que es la parte pequeña entonces en la parte de acá hacemos dos cadenitas de separación y fíjense aquí teníamos tres puntos altos que lo hacíamos en la puntada central si este es el bloque citó central entonces enlazamos y ya no vamos a hacer los tres puntos altos en el punto central sino que lo vamos a hacer en el primer punto si el primer puntito que tenemos acá allí vamos a tener los tres puntos altos uno dos y tres puntos altos de esta manera finalizamos la primera vuelta con este nuevo color ahora para comenzar la segunda vuelta entonces estando acá giramos y vamos a hacer los mismos escaloncitos que veníamos haciendo entonces para comenzar a hacerlo acá únicamente como aquí tenemos tres puntos altos entonces nos vamos a deslizar el primero que es el que saltamos y deslizamos hasta en el segundo hacemos las dos cadenas completamos allí el aumento que vienen siendo dos puntos altos y en el puntito del lado hacemos el siguiente aumento y así completamos los cuatro puntos altos el tercero y el cuarto bien ahora mantenemos las dos cadenas de separación y en la parte de acá ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo solo que vamos a tejer desde acá hasta acá vamos a hacer en las vueltas hasta completar seis vueltas con este color vamos a tejer aumento en este punto y aumento en el último punto si el resto tanto el comienzo como el final lo mantenemos exactamente igual a como hemos venido haciendo y hasta el momento esto se debería de ir viendo así si fíjense acabo de realizar la sexta vuelta con el siguiente color y de acá hasta acá tengo 33 puntos altos si este es el punto en el que vamos a tomar las medidas si ustedes lo están haciendo para ustedes mismos aprovechen de probárselo bien chicos entonces hasta este punto fíjense lo posicionamos y hasta este punto la parte de acá debe cubrir pasar el peso por lo menos unos 3 4 centímetros sin fíjense lo posicionamos acá me llega hasta acá y debe pasar el peso por al menos tres centímetros si ustedes tienen bastante gusto les recomiendo que tomen en consideración un centímetro más entonces desde el centro del busto hacia acá la primera parte del ala les debe pasar así bien y si no de todas maneras entonces lo que vamos a hacer es para tomar la medida vamos a tomar acá el centro de la oruga siempre vamos a tomar lo que consideramos el centro y desde acá hacia acá esto lo colocamos así bien estiradito esto yo estoy realizando una talla s y para una talla s debería de medir 14 centímetros si entonces posicionan desde el centro de la oruga lo acomodan bien y hasta acá en mi caso para la talla s son 14 centímetros igualmente acá en pantalla les dejo una imagen de cuánto debería de medir hasta este momento aproximadamente para cada una de las tallas sí pero chicos como siempre les digo si ustedes se lo pueden medir y lo están haciendo para ustedes mismos es muchísimo mejor irse probando bien entonces aquí en la vuelta 6 fíjense que termine acá en la parte de arriba si si ustedes terminaron en la parte de abajo está muy bien no se preocupen espérenme aquí yo finalice en mi caso en la parte de acá arriba que voy a hacer voy a seguir repitiendo me deslizo repito exactamente lo mismo aumento en este punto aumento en este punto porque debemos finalizar en la parte de acá sí y ya les voy a enseñar por qué y aquí ya estoy finalizando como les dije aumento al comienzo aumento al final entonces en mi caso tengo 35 puntos altos si aquí nos interesa quedar en la mitad del ala porque vamos a hacer acá un agujerito y por ese agujerito es donde vamos a pasar la tira con la que vamos a amarrar el top en la espalda estamos acá en el último punto alto finalizamos con siempre con dos cadenas hacemos el aumento en el primer punto alto y para hacer ese agujerito simplemente hacemos otras dos cadenitas enlazamos y hacemos el aumento en el punto de al lado y bien entonces una vez que tenemos este agujerito para comenzar la siguiente vuelta en mi caso viene siendo la vuelta número 8 1 2 3 4 5 6 7 la vuelta número 8 con este color bien entonces acá vamos a variar un poquito hacemos una cadenita giramos y esta es la parte fíjense bueno la mariposita va a ir así y aquí vamos a comenzar a disminuir y esto es lo que nos va a ir dando la forma hacia acá hacia arriba así vamos a hacer disminuciones y crear la forma entonces para hacer esto hacemos en el primer punto alto que tenemos aquí un punto bajo punto bajo en el siguiente punto alto en el centro del agujerito hacemos dos puntos bajos punto bajo en los siguientes dos puntos altos fíjense cómo me queda el agujerito ahora aquí donde está el espacio de las dos cadenas allí también vamos a tener dos puntos bajos 1 y 2 y la forma que vamos a dar la vamos a comenzar desde aquí hacia acá porque esto se va a ir agrandando entonces aquí en el primer punto alto en este primer punto alto vamos a realizar es un punto deslizado punto deslizado si aquí hacemos dos cadenitas que me cuentan como el punto alto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto fíjense aquí no hago aumento sino que comienzo en el siguiente punto punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá al final aquí al final como tengo que ir dando la forma en este lado fíjense estoy en la parte superior aquí si tengo que hacer aumentos y entonces este es un punto punto alto sobre cada punto alto hago el aumento en el último punto y finalizo de la forma que finalizó siempre acá en el borde y bien chicos aquí estoy finalizando la vuelta de la forma normal fíjense aquí si hice el aumento porque estoy en la parte superior si esto se ve así ahora para comenzar a disminuir en la parte de acá vamos a buscar un marcador de puntos y vamos a contar las dos cadenitas el primero el segundo el tercero el cuarto y en el quinto punto colocamos el marcador si fíjense dejamos 1 2 3 4 y en el quinto punto colocamos el marcador eso significa entonces ahora para comenzar la siguiente vuelta aquí comenzamos de la misma manera manteniendo el borde de este lado y como a este lado si lo tengo que seguir aumentando hago el aumento en el primer punto y ahora voy a comenzar a tener un punto alto sobre cada punto alto de manera normal hasta llegar acá a donde tenemos el marcador y aquí estoy llegando fíjense al puntito antes que tiene el marcador si llegó hasta acá ahora para comenzar la siguiente vuelta el punto que tiene el marcador no lo voy a tejer entonces para hacer la siguiente vuelta recuerden que este es el lado que va a ir disminuyendo hacemos una cadenita giramos y vamos a tejer punto bajo si comenzamos en el primer agujerito allí hacemos el primero en el segundo punto hacemos el segundo punto bajo el cuarto punto bajo y en el siguiente hacemos el quinto punto bajo y luego para el sexto punto allí vamos a hacer punto deslizado y comenzamos si la disminución va a quedar así como escalonadita entonces acá luego del punto deslizado hacemos las dos cadenas enlazamos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto si aquí no hacemos aumento sino que comenzamos en el puntito siguiente tenemos punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá está como en la parte superior les enseño nuevamente como en la parte superior aquí si finalizamos con aumento en este último punto y terminamos el borde como lo hemos venido haciendo con los cuatro puntos altos y aquí estoy finalizando la vuelta fíjense hice el aumento como siempre en el último punto y finalice de la forma normal entonces para seguir haciendo estas disminuciones retiro el marcador de acá y aquí cuento exactamente igual las dos cadenitas el primero el segundo el tercero el cuarto y colocó el marcador en el quinto punto 1 2 3 4 y en el quinto punto ahora lo que voy a hacer es seguir repitiendo luego del borde de los cuatro puntos altos como siempre dos cadenitas comienzo en el primer punto haciendo el haciendo el aumento y aquí estoy tejiendo el último puntito fíjense el que tiene el marcador no lo voy a tejer ahora para hacer la siguiente vuelta fíjense que aquí estamos manteniendo las disminuciones sí entonces para hacer la siguiente vuelta con las disminuciones hacemos una cadenita giramos y repetimos punto bajo en el primer punto en el primer agujerito 1 2 3 4 y 5 puntos bajos aquí tenemos los cinco puntos bajos en el sexto punto hacemos punto deslizado y comenzamos dos cadenitas y hacemos punto alto en el punto de al lado si tenemos aquí hacemos aumento pero no debemos hacer aumento comenzamos en el siguiente y tenemos puntos altos de manera normal cuando lleguemos acá finalizamos exactamente igual si entonces fíjense esto hasta este momento va a ir así esto se ve de esta manera esto es lo que queríamos lograr estas disminuciones sí entonces vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo siempre manteniendo el aumento aquí en el último punto hasta que al final hayamos dado las vueltas suficientes y nos queden acá unos cuatro o cinco puntos únicamente y bien chicos aquí yo ya estoy llegando a lo que será el final fíjense entonces luego del borde me quedaron 1 2 3 4 y 5 puntitos si hasta el momento esto se ve así fíjense para que tengan una referencia entonces con este nuevo color yo acabo de realizar 15 vueltas si aquí no le dije ni la cantidad de vuelta ni la cantidad de puntos porque cuando se midieron algunas debieron haber tenido un poco más de vuelta un poco menos de vuelo un poco menos de vueltas y no las quería confundir bien entonces aquí ya estoy en los cinco puntos pero a mí me interesa finalizar acá haciendo un pequeño borde si entonces si ustedes quedaron en la parte de acá lo único que van a tejer son estos cuatro puntos y cortan la hebra si quedaron así como yo hacemos una cadenita giramos y hacemos los puntos bajos la cantidad de puntos bajos como puntos altos tenemos si en mi caso son comenzamos en el primero 1 2 3 4 y 5 puntos bajos ahora en la parte de acá en este agujerito voy a hacer aquí hay dos cadenas pero solamente voy a hacer allí un punto bajo sí y aquí en el primer punto alto hago punto deslizado dos cadenas y hago el aumento completo el aumento de en ese punto y hago el aumento en el siguiente punto 1 y 2 sí de esta manera fíjense sólo me van a quedar acá como última vuelta estos cuatro puntos del orillo ya podemos cortar esta hebra hacemos una cadenita sacamos un poquito larga y fíjense de esta manera finalizamos la primera parte del ala de nuestra mariposa si ahora como a mí me gusta aprovechar de que tenemos esta parte fresca vamos a comenzar esta misma parte pero de este lado si aquí lo tengo desde el derecho aquí lo mantengo desde mi derecho nos ubicamos y ahora bueno esto ya lo podemos retirar ahora para mantener la continuidad del tejido fíjense que vamos a comenzar aquí en la mitad si entonces mantenemos la continuidad del tejido esto yo lo tejí hacia acá eso significa que aquí voy a comenzar acá en la mitad así como siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado y aquí donde teníamos los tres puntos recordamos que sólo vamos a tomar el de acá si el primero de acá atravesamos la aguja pasamos el nudo ajustamos la primera cadenita de sujetar dos cadenas y completamos allí los tres puntos altos tenemos uno hacemos el segundo y el tercero si aquí hacemos tres puntos altos fíjense en la parte de acá también teníamos uno dos y tres bien entonces aquí seguimos repitiendo exactamente lo mismo hacemos dos cadenitas enlazamos en el primer punto hacemos aumento y vamos a seguir repitiendo si vamos a seguir repitiendo lo que hicimos acá hasta llegar aquí a donde hicimos el agujerito que era simplemente repetir aumento en este punto y aumento en este punto y en chicos fíjense así se ve en la sexta vuelta ahora en la séptima vuelta digo séptima vuelta con el color mostaza así fíjense 1 2 3 4 5 6 en mi séptima vuelta es donde tengo el agujerito en la parte de acá como les dije el agujerito me debe quedar en el centro entonces vamos a realizar este agujerito salto el primero deslizo en el segundo deslizo en el tercero hago las dos cadenas el punto para completar el aumento luego hago dos cadenas más y hago el siguiente aumento si de esta manera hago el agujerito de este lado hago uno y dos ahora sigo tejiendo de manera normal hasta llegar acá ahora en la parte de aquí arriba fíjense estoy en la parte superior entonces aquí arriba voy a mantener el aumento en el primer punto y voy a seguir tejiendo un punto alto hasta llegar acá en este punto en el que está del lado del agujerito fíjense en este punto alto no voy a hacer aumento si hay únicamente voy a tejer un punto alto entonces seguimos repitiendo mantengo el aumento de este lado que es la parte superior y aquí ya estoy llegando al otro extremo entonces como les dije en este lado no hacemos aumento sino que hacemos únicamente un punto alto y ahora en la parte de acá para para reforzar igual que en el lado anterior entonces aquí en el agujerito donde están las dos cadenas hacemos dos puntos bajos 1 y 2 punto bajo sobre este punto alto punto bajo en el siguiente en las dos cadenitas del agujerito volvemos y tejemos dos puntos bajos y dos y finalizamos tejiendo punto bajo sobre el punto alto y punto bajo sobre la segunda cadenita fíjense de esta manera reforzamos el agujerito ahora para comenzar la siguiente vuelta y ya no debemos tejer hacia acá vamos a hacer el corte acá vamos a cortar la hebra hacemos una cadenita sacamos un poquito larga aquí lo cortamos fíjense porque los dos lados me deben quedar iguales fíjense que aquí está reforzado con puntos bajos y aquí estamos reforzados también con puntos bajos sí entonces como cortamos la hebra estoy aquí si corte la hebra ahora me corresponde tejer acá vamos a comenzar a hacer estas disminuciones que hicimos en la parte de acá si tomamos el hilo hacemos el nudo deslizado buscamos el primer punto alto aquí vamos a comenzar a hacer las disminuciones buscamos el primer punto alto allí atravesamos la aguja pasamos el nudo vamos a tejer una sola cadenita y allí mismo vamos a comenzar el punto bajo hacemos uno voy a aprovechar de ir ocultando esta hebra a medida que voy tejiendo si tengo un punto bajo hago el segundo punto bajo el tercero el cuarto y el quinto sí luego del quinto punto abajo aquí en el punto siguiente hago punto deslizado dos cadenas y comienzo a tejer fíjense comienzo a tejer de forma normal en el puntito del lado no en esto porque hago un aumento sino en el siguiente y comienzo a repetir puntos altos de manera normal hasta llegar acá cuando llegue acá como en la parte superior si mantengo el aumento y ahora voy a comenzar a hacer las disminuciones de acá hacia arriba si fíjense la idea es que aquí el comienzo se vea así como el escalón citó acá igual que en la parte de acá entonces seguimos repitiendo hasta finalizar y llegar acá y en chicos aquí estoy finalizando el último grupo de cuatro puntos altos fíjense igual que en la parte de acá entonces ya podemos cortar esta hebra y hasta el momento nuestra mariposa fíjense se ve de esta manera si asegúrense de tener exactamente la misma cantidad de vueltas ahora vamos a hacer la parte de acá abajo bien teniéndolo posicionado desde el derecho entonces cuando comenzamos acá comenzamos a tejer hacia acá entonces esta parte del ala la tejemos hacia acá también y acá en la parte de acá fíjense recuerdan que acá habíamos hecho en este puntito tres puntos altos si entonces comenzamos igual pero en este punto fíjense en el que está más cercano a las dos cadenas no atravesamos la aguja la primera cadenita que es la de sujetar dos cadenas que cuentan como el primer punto alto hacemos allí mismo dentro de ese agujerito otros dos puntos altos fíjense como ya estamos en la parte de acá entonces entonces como ya estamos en la parte de acá para pasar a este grupo hacemos dos cadenitas y en la parte de acá no vamos a hacer aumentos si simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto y al final deberíamos de tener 15 puntos altos porque acá finalizamos con 15 puntos altos bien comenzamos en el primero y 15 puntos altos fíjense sólo repetí un punto alto sobre cada punto y finalizamos el borde exactamente igual hago la separación como siempre con dos cadenitas en lazo y acá para hacer la disminución o sea no vamos a hacer una disminución como tal sino que simplemente nos vamos a saltar un puntito si saltamos este punto lo veamos comenzamos en el siguiente y tejemos un punto alto sobre cada punto alto y vamos a obviar también este puntito sí o sea que vamos a tejer puntos altos hasta acá en total en esta segunda vuelta hasta acá deberíamos tener 13 puntos altos bien y tejo el último puntito fíjense me voy a saltar este de acá y pasó directamente a tejer el borde entonces hago las dos cadenitas hago aumento en el primero y aumento en el segundo punto luego de que hagamos el borde hacemos las dos cadenitas y hacemos disminución también saltando el primero y el último punto entonces en este bloque al final debo de tener 11 puntos altos bien sigo repitiendo finalizó la fila hasta completar el borde y bien en esta cuarta vuelta no vamos a hacer disminución es entonces hacemos las dos cadenitas aquí mantengo el borde y voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto en esta cuarta vuelta también debo de tener 11 puntos altos bien y bien aquí ya estoy en la quinta vuelta hago dos cadenitas en la quinta y en la sexta vuelta si vamos a hacer disminución si entonces tenemos la cuarta vuelta con 11 puntos altos la quinta vuelta me debe quedar con 9 y la sexta vuelta me deben quedar con 7 puntos altos bien repetimos las siguientes dos vueltas con disminución ya saben que la disminución es simplemente saltar el primer y el último punto y en la octava vuelta tengo 7 puntos altos aquí en la octava y en la octava y en la novena si vamos a disminuir si esta vuelta que es la octava disminuimos saltando el primer y el último punto y en la octava vuelta con la disminución me deben quedar al final 5 puntos altos repetimos en la novena vuelta también con disminución y debemos tener acá tres puntos altos si vamos a hacer la vuelta 8 y la 9 y bien chicos aquí estoy en la vuelta número 10 fíjense en la anterior que era la vuelta número 9 tenemos solo tres puntos altos si entonces aquí luego de los cuatro puntos altos en lugar de dos cadenas vamos a hacer solo una una cadenita enlazamos y en el punto central tejemos un punto alto solo un punto alto repetimos una cadenita y hacemos el borde de este lado de forma normal ahora para hacer la última vuelta entonces giramos comenzamos acá como hemos venido haciendo salto el primero deslizó en el segundo deslizó en el tercero pero aquí ya no voy a hacer más el borde como tal no lo voy a hacer completo sin fíjense hacemos las dos cadenitas que cuentan como un punto alto un punto alto en el punto de al lado ya no vamos a hacer el aumento me quedan dos puntos altos ahora tejemos dos cadenitas y tejemos en la parte de acá de este borde un punto alto en el primero y un punto alto en el segundo si de esta manera completamos fíjense la parte de abajo del ala se ve así ya podemos cortar esta hebra y aquí ya estamos a punto de finalizar nuestra mariposa fíjense la parte de arriba acabamos de hacer la parte de abajo ahora vamos a hacer esto mismo en la parte de acá si volvemos y nos posicionamos desde el derecho veníamos tejiendo en este sentido ahora este lo debo comenzar desde acá hacia acá bien y aquí hacemos el borde completo fíjense el primero y atravesamos la aguja en el segundo puntito uno y dos cadenitas de sujetar dos cadenas que me cuentan como el primer punto alto completo el aumento tejiendo el segundo punto alto allí cuatro las dos cadenitas y comienzo a repetir exactamente lo mismo si aquí en la primera vuelta de este color vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto debemos de tener 15 puntos altos también al igual que en esta fila y cuando lleguemos acá fíjense aquí en este puntito aquí están los tres en este punto hacemos únicamente tres puntos altos sí para que quede simétrico con este de acá que acá teníamos únicamente los tres puntos altos entonces completó los tres puntitos de acá de este borde 2 y 3 si fíjense para comenzar la siguiente vuelta giramos y en este borde ahora en la segunda vuelta así vamos a hacer los cuatro puntos del borde sin entonces saltamos un punto nos deslizamos en el segundo allí mismo hacemos las dos cadenas el aumento lo completamos llevamos dos puntos en el siguiente punto hacemos el aumento y completamos los cuatro puntos del borde si fíjense ahora vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo que acabamos de realizar acá y bien chicos una vez que finalicemos la parte inferior nuestra mariposita ya está prácticamente lista así fíjense qué bonita ahora vamos a hacerle el acabado el borde que va a ir por todo alrededor y bien chicos aquí como pueden ver ya delante el borde de este lado fíjense ahora para realizarlo en este lado como siempre tomamos nuestro hilo hacemos el nudo deslizado y vamos a comenzar desde el derecho si el derecho de esta ala la comenzamos acá y la de ésta la comencé en la parte de acá bien entonces buscamos acá les enseño en esta oruguita si vamos a comenzar acá fíjense ella está así y vamos a comenzar aquí en el primer puntito que tenemos disponible allí atravesamos la aguja y comenzamos acá aquí voy a realizar una cadenita y voy a tejer puntos bajos si este borde se hace todo con puntos bajos entonces comenzamos a buscar y en cada uno de los puntitos disponibles vamos a tejer un punto bajo fíjense en la parte de acá que viene siendo acá aquí tenemos cadenitas podemos atravesar en uno y dos puntos y allí hacemos dos puntos bajos no tomando así completo sino las cadenitas como tal ya cuando lleguemos a la parte de acá fíjense aquí es simplemente cuestión de ir viendo los agujeritos que se nos van presentando entonces cuando estamos acá tomamos el punto completo aquí están las cadenitas fíjense tomamos así el punto completo y allí podemos tejer dos puntos bajos uno y dos hacemos una cadenita como para poder voltear aquí tenemos un punto hacemos allí un punto bajo aquí fíjense podemos atravesar así completo no vamos a atravesar por la mitad del punto sino que lo vamos a tomar completo aquí podemos hacer dos puntos bajos para dar la curva tejemos una cadenita y hacemos acá un punto bajo de esta manera vamos a ir tejiendo el borde vamos a seguir repitiendo por todo esto hasta llegar acá a la esquina y en chicos aquí ya estoy en la puntita del ala fíjense entonces acá para poder girar acabo de finalizar este punto bajo y allí mismo puedo realizar un segundo punto bajo para que me dé la curva y poder girar ahora sí sigo tejiendo en la parte de acá en cada espacio que tengo disponible fíjense acá en la parte del ala un poquito más fácil porque ya están los puntos definidos entonces llegamos allí y vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto cuando lleguemos acá en la esquina fíjense en esta esquinita podemos tejer una cadenita y seguimos acá en el costado acá va a estar un poquito apretadito porque estos son puntos bajos y recuerden que los puntos bajos son bien chiquititos damos la curva acá tenemos un punto alto allí lo podemos tomar completo y tejemos dos puntos bajos dos puntos bajos acá en la esquina hacemos uno y seguimos repitiendo fíjense va a ir quedando así ahora lo que vamos a hacer es repetir por todo el ala en cada espacio que tengamos disponible hasta llegar nuevamente hasta acá y aquí no nos vamos a complicar demasiado sino que cada vez que nos encontramos un agujerito allí vamos a tejer un punto bajo bien chicos una vez que hagamos todo el borde fíjense se ve de esta manera cuando terminamos simplemente cortamos y ocultamos la hebra sí ahora para hacer estas tiritas estas son las que van a amarrar en el cuello las vamos a hacer exactamente de la misma manera en la que hice esta si esta es fíjense esta es bastante larga y esta es con la que vamos a amarrar todo el top entonces para hacer esta fíjense para hacer la tirita que va a amarrar todo el top vamos a buscar acá la punta si se las voy a enseñar a hacer en esta bruga porque es exactamente igual como hice esta estás de acá es exactamente igual como hice esta sí entonces en la de acá simplemente tienen que buscar la puntita el puntito de acá bien tomamos hilo y vamos a sacar unos 5 metros y sacamos unos 5 o 6 metros para la tira que es de acá la la largota la que amarra todo el top para esta tira yo utilicé 10 metros bien entonces para esta sacamos 5 y para la otra sacamos aproximadamente 10 metros una vez que hayamos sacado los 5 o los 10 metros porque las hacemos exactamente igual fíjense la ponemos a un lado esto acá lo doblamos así no lo vamos a cortar ni nada buscamos el puntito de la esquina puede ser el de la oruga o el del ala atravesamos la aguja pasamos el hilo y acá me voy a apoyar con una aguja más grande esta es de 4 milímetros sigue entonces estando acá simplemente voy a comenzar a hacer cadenitas cuando terminó la primera cadena la justo bien y comienzo simplemente a tejer cadenas fíjense de esta manera me va a quedar la otra sale de esta esquina y seguimos repitiendo una vez que hayamos tejido el largo que queramos si el largo que necesitamos simplemente cortamos las dos hebras tiramos de ellas acá ajustamos y así nos queda nuestra tira entonces por ejemplo esta que es la de amarrar todo el top a mí me gusta hacerlas bastante largas yo la hice de un metro cincuenta si no conté las cadenitas como tal sino que iba tejiendo iba midiendo y la que está acá que es la de la oruga las que van hacia el cuello miden 60 centímetros si miden 60 centímetros las cortamos y ya entonces voy a hacer esta bien chicos una vez que tengamos nuestras tiras listas para amarrar este top entonces fíjense la tira que está de estela esto con estas dos tiritas amarramos en el cuello sí entonces la tira de este lado recuerdan que acá habíamos hecho un agujerito la pasamos por este agujerito la de este lado en el agujerito contrario y acá en la parte de abajo entonces esta tirita la pasamos en el agujerito que nos quedó acá y está en el agujerito que quedó acá de esta manera es como amarramos y en chicos de esta manera llegamos al final del tutorial como pueden ver es un top bastante rápido para tejer muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego